¡Suscríbete al canal! Para tener el canto del Eren necesitamos recolectar las tres estropas de cada región, de las tres regiones, Farone, Eltin y Lanayru. Así que vamos a ir uno por uno, o sea vamos a ir en el orden donde fuimos cada región, primero vamos a este Farone, luego a Eltin y luego a Lanayru. Así que vamos con Farone. En cada capítulo va a ser así. Oye que asco, ¿no me atrapó? Eso es bien trampa wey. Te pasaste de perder. No manches, le piqué. Si llego eh, si llego. Bueno, ya comenzó la tercera fase. Ir por las estrofas de los dragones. Detrás del templo. Si se pregunta por qué no podemos ir por ahí, por qué ya no podemos pasar, ahí te van a saber por qué. Porque resulta... De que la dragona inundó todo el... Todo este lugar. ¿Y por qué motivo lo hizo? Porque como había bastantes monstruos que se estaban acercando al bosque Farone, ya la dragona del agua ya se estaba enojando. Así que se le ocurrió la grandísima idea de... De... De inundar todo. Ese fue el problema. Ya está, le pongo a Farone. ¿Sabes las...? Esto ya te hizo un favor. ¿Pasas que las tres... Y ese es el problema. Deja que me sale a ir. Digo, deja que me entrar. ¿Cómo puedo entrar? Eh... ¿Cómo puedo entrar? Ah, ya me acordé. Ya, ya me acordé. Pero sí se cortó el video o algo así. Bueno, ya estaba editado. Ya lo había editado más bien el video. Eh... Ok, ya me acordé. Teníamos que pedirle a Vilan de que... No, o sea, ok. ¡Ah! Se me... ¡Ah! Me equivoqué ahí. ¡Oh, que la canción se me olvidó! ¡Ah! No tenemos que probar los hombres con los costes, güey. ¡Ay, güey! ¡Cómo odio! Bueno, al menos es la última vez que voy a pelear contra esto. ¡Ah! Que la canción... ¡Ah! 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 Que la canción se libera más rápido, eh! Bueno, pues ya todos vieron esta escena. O bueno... Bueno, en esta canción ya es diferente. Es la misma cosa... ...con piernas y brazos. Pero en esta última fase, eh... ...hay algo diferente. ...el cautivo. Esta vez tiene cola. Se me va a dar más rápido. ¡Verde! ¡No manches! Ok, y hay que hacerlo detenido. ¡No! ¡Pero qué imbécil! ¡No manches! ¡Ay, no! ¡Pero qué basura le hice! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, pues ya pa' qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, sí! ¡Su cola también pega! ¡Ves! ¡Ay, no! ¡No se preocupen! ¡Aunque muera aún así! Ok, la... Ok, vamos a hacer de la otra manera. Vamos a ir más arriba de... ¡Ah! ¡Ay, de santo! ¡Pero qué estás haciendo, menso! Yo ni siquiera la había hecho adelante. ¿Qué onda con este güey? ¡Qué pedo! ¡Ahí está! ¡Este güey! ¡Este güey se fue para adelante! ¡Este güey! ¡Qué pedo! ¡Yo ni siquiera la había dado adelante! ¡Pero bueno! ¡Qué imbécil! Y luego seguido se va a llegar así Ah si este wey puede volar Haga trampa Respeta las reglas del juego Vámonos No me ha caído tan fuerte Se fue porque no me ha afectado Pero bueno La caído No Vámonos Ok Ahí vamos Hay que irnos de golpe Porque este wey Ya como se nos bloqueó el Como a Vilan ya se le bloqueó el De este los Este Las bombas es que Nosotros haremos la bombasa Básicamente vamos a usar su catapulta Para que nos ayude Ok es solo un tiro Ahí está Listo Listo Como decía Eugenio Derbez Listo Ya llegamos Ya lo logramos Y ahora sí Y ahora sí Quédate ahí Y ya no te muevas Nunca más Ay ay chile No sé cómo voy a soportar este 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 Ahí va Ahí va Venga Agüesto Agüegua Ay carajo, me quedan tres de bien Tres corran sus chiquitos Ahí está, al menos nos requeremos dos personas Vamos a abrir esto Sí, hemos logrado encerrar esta cosa por tercera vez Vamos a buscar la Trifuerza Bueno, tenemos que ir a buscar esto Bueno gente, yo aquí dejo el video Si les ha encantado, suscríbanse, dejen su mejor like Para el próximo capítulo de The Link of the Skyward Sword en HD Y por nada gente, nos vemos para el próximo video Bueno, anemos, bye Chau! 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 Chau!